Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien al igual que yo Mi nombre es Charlotte para los que no me conozcan Y en el día de hoy les voy a estar haciendo un video de una primera impresión A mí me encanta ver estos videos de reseñas y primeras impresiones Porque me da a conocer nuevos productos que salen al mercado Y productos que ya existen pero que yo ni sabía que existían Así que nada, voy a comenzar El producto que voy a estar reseñando, slash, haciendo la primera impresión Es este de Mali, es un concealer que se llama Ultimate Performance City Light Concealer Este es en el tono tan Este producto está valorado en 24 dólares Y lo puedes adquirir en Ulta, Ulta.com Y también en la página de ellos de Mali Este producto, yo estaba súper curiosa por probarlo Y van a ver por qué, les voy a explicar en un minuto Y resultó pasándome algo con la primera impresión Así que quiero que lo vean y lo pasen conmigo Así que si quieren ver mi primera impresión Y mi opinión sobre este concealer Quédate viendo el video Bueno, el producto que voy a estar haciendo la primera impresión Sobre él en el día de hoy Es este concealer que se llama Ultimate Performance City Light Concealer De la marca Mali Este es en el tono tan Y lo tengo en la cajita pero lo voy a sacar Y se ve así el empaque Tiene bastante producto Déjame ver cuánto tiene Tiene 0.3 fluid ounce Bueno, el paquetito yo creo que es bastante decente para hacer de concealer Como les dije, este es en el tono tan Esto me lo enviaron por medio de la plataforma Octoly Que es un recurso para las blogueras Para que hagan reseñas Sobre productos de belleza, de moda, etc Así que sí, me enviaron Tanto el concealer como esta brochita De también la marca Mali Que yo pienso que es como para la aplicación Del concealer No la he probado, no he probado nada Y obviamente esto es una primera impresión Así que nada, estoy súper contenta Y súper curiosa Porque yo quería probar este concealer Ya que aparente y alegadamente Este concealer hace que te cubra las ojeras Pero también te da el efecto del baking Ustedes saben que el baking o el horneado Como les dicen en español Es esta técnica donde uno coloca polvo suelto Lo deja por unos 15-20 minutos Y luego quita el exceso de polvo Dejando una apariencia debajo de los ojos Que sea iluminada Así que supuestamente y alegadamente Este producto fue creado para evitar Esos 15-20 minutos de espera Y tenerlo todo en uno Tanto que te cubra las ojeras Como que te dé el acabado iluminado Y resaltado debajo de los ojos Así que estoy súper emocionada De probar este concealer Así que nada, mis amores Empecé a hacer una primera impresión con ustedes Para ver qué tal Y que ustedes vean mi primera impresión Las opiniones, etc ¿Ok? Así que nada, voy a comenzar Tengo mi base de maquillaje y mi ceja hecha Esta está media turuleca Pero piche, olvídense Y no tengo nada de producto Aquí debajo Obviamente porque voy a estar probando Este concealer Ahora Este concealer viene en 5 tonos Lo puedes conseguir En alta, alta.com Y en la página de ellos De Mali Beauty Abajo les dejo el link Para los que quieran Agarrar su concealer, etc Los tonos que vienen Son 5 5 tonos Este, que para uno Serían como que pocos tonos Pero tienen desde los tonos más claros Como Fair, Light, Medium, Tan Y uno más oscurito Que este Si no me equivoco Yo agarré el tan Porque yo no quería uno Que fuera muy blanco Pero no muy oscuro Y pues yo dije Ok, a ver Así que vamos a empezar Y Si Ok Este Así se ve El aplicador Es como que Estos que tú Los pones aquí Ok Voy a agarrar Y ponerme un poquito aquí Oh Hey Como que está botando líquido Oh, no, no No sé Miren, este es el tono Ay, Dios mío Yo creo que lo agarré muy oscuro Eso Yo con el miedo De que no fuera muy Oh, no I think it's too dark I think it's too dark I was so excited To try this product Ok Let's see If I can work with this Oh my God I think it's too dark We'll see Yo tan emocionada Que estoy Probar esto Que miércoles Ok, vamos a ver Let's see If I can work with the product A ver si Estoy haciéndola en español Ay, Dios mío It's okay Vamos a ver Esta es la brochita Que viene Y no la ven ni nada No me penalicen Pero nada No la he usado ni nada Es de Mali Vamos a ver Qué tal Oh Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok I think I can work with color Creo que puedo Trabajar con el color Vamos a ver Qué tal Ok Let me see Creo que la brocha Está chévere Pero Siento que se aplica Mejor Con el dedito Porque el calorcito Del dedito Como que Es mejor Ok Mmm I work with Creo que Creo que Que la salvé Creo que pude trabajar Con el concealer Qué ustedes piensan Creo que no pude haber tomado Un tono más Más claro Perdón Un tono más Medium Como que me hubiera ido mejor Pero No está mal Creo que está bien Además Creo que está perfecto No sé la cobertura Si ustedes lo agarran Pero aquí tiene una excelente cobertura Like Tiene buena cobertura Y definitivamente Tiene esta textura Como que Media pegajosita Al principio Cuando estaba haciendo así Pero ahora No se siente Nada Como que No tengo nada Aquí Y definitivamente Pienso que se difumina mejor Con los dedos La brocha está chévere Pero Pero no sé Pero prefiero los dedos No sé por qué Estoy siendo bien honesta Ok Voy a agarrar El otro Y aquí lo voy a aplicar Con el dedo Ok Solamente apliqué Un poquito Y tiene una diferencia A mí me gusta Me está gustando esto Como que me gusta Tiene buena cobertura Ok Tiene muy buena cobertura Definitivamente Se aplica Excelentemente Bien con los dedos Con los dedos Que me gusta Se difumina Muy muy bien Se ve como piel Se ve como este Efecto Seamless Como que Que no tiene Como que Ay Tienes un montón De maquillaje Sino que se adhiere Excelentemente A la piel Me gusta Dios mío Que susto He pasado Con el shade Yo decía Ay Dios mío Voy a tener que ir a otra A yo a comprar Entonces es un tono más claro Definitivamente Yo creo que voy a tener que comprar Otro tono claro Aunque este tono Me va muy bien Ustedes ven que Que Yo siento que Me cubre Me cubre muy bien Este Así que el efecto está Lo de iluminado Pues Yo creo que nada más Con tapar las ojeras Pues uno ya se ve Como que más Este Awake Y el efecto este Más iluminado Pero siento que También podría ir Con un tono más Más claro El tono medium Así que voy a ver Si lo puedo conseguir Pero Me encanta Yo le doy un yay Así que Me encantó De primera impresión Este Mi opinión sobre El Miley Ultimate Performance De Light Concealer Es que Tiene muy muy buena cobertura No se siente en la piel Se da este efecto Como que Este Si De piel Y de que no tienes maquillaje Así como que Un bizcocho Ni nada Que Que ver así como cargado Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Y compártanlo Por las redes sociales Con sus amistades No olviden suscribirse Ya que subo videos semanalmente Y seguirme por el blog CharlotteBFA.com Ya que Blogueo Este De outfits De productos de belleza Cosas así Tanto en inglés Como en español Así que si Nada mis amores Besos Y los veo pronto En un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.